Campo Municipal de Medina del Campo, concierto de India Martínez. Se ha colgado el cartel de No hay billetes, espectacular. El ambiente es increíble, falta escasamente 20 minutos y ya están las personas con ganas de vivir y sentir el concierto de las fiestas del año 2022. Y aquí buscando entre el público nos encontramos con un amigo, como es Juan Carlos. Buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Preparado para disfrutar con India Martínez? Pues claro, a tope con ella. Me gusta mucho y a tope con ella. ¿Qué te parece el ambiente que tenemos ahora mismo aquí en Medina? Pues la verdad que me ha sorprendido un poco el entrado, como muy íntimo, muy ajustadito todo, no sé. Me esperaba algo más amplio. Bueno, fíjate, se ha colgado el cartel de No hay entradas, ¿está completo todo? Sí, eso estábamos hablando mis amigos y yo, que en principio me imaginamos que fuera así por ser un aforo más limitado, más íntimo, no sé, pero que está bien, está chulo. Muchas gracias y que disfrutéis del concierto. Gracias. Vamos a seguir buscando, por ejemplo, bueno, pues a personas que se encuentran aquí ahora mismo. Vamos a ver a alguien que quiera conversar con nosotros. No, de momento nadie quiere conversar. Huyen, huyen de donde nos encontramos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿dispuesto a disfrutar del concierto de India? Sí, por supuesto. ¿De dónde has llegado hasta Medina? Yo de La Seca. De La Seca. ¿En La Seca, que tú, por ver el concierto? ¿Perdona? Yo que en La Seca, ¿tenías ganas de ver el concierto? Pues sí, bastante. Bueno, ¿qué te parece el ambiente que tenemos aquí en Medina hoy? De momento parece que está bastante bien. Bastante bien, hasta incluso tenemos el cartel de completo. Está toda la forma vendida, ¿eh? Sí, ya he visto que tenían las entradas todas completas y bien. Bueno, ¿vas a cantar? ¿Vas a bailar? ¿Qué vas a...? ¿Qué haga falta? Bueno, que disfrutes, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos aquí, prácticamente en la primera línea, donde están los fans más, bueno, pues deseosos de ver a India Martínez, como es en este caso un amigo, un amigo Borja. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal está llevando las fiestas de San Antolín, eh? Muy bien. La verdad que el segundo día, contentos y disfrutando de nuestro pueblo. Disfrutando y ahora con el concierto de India, ¿eh? De India Martínez, aquí en Medina. Sí, yo creo que va a tener éxito y lo vamos a pasar bien. ¿Qué te parece el ambiente que está creado aquí? ¿Qué te parece? Bien, muy bien. Parecido al de los toros. Bueno, es un ambiente aquí muy bueno, ¿eh? Gente con ganas de divertirse, ganas de saltar y ganas de gritar aquí en primera línea. Sí, sobre todo mi amigo Sergio, que es el fan número uno, yo creo. Bueno, Sergio, si dice que eres fan número uno, me lo tienes que decir, ¿eh? ¿Por qué te gusta ti India Martínez? Mira la cámara para que te vean en tu casa, por lo menos, ¿sabes? La India Martínez. Pues hombre, la India Martínez está muy buena. Entonces, hay que ser fan de ella. O sea que de entrada lo hace muy bien. Físicamente está bien. Está muy bien. Se cuida. Está muy bien. Tiene todos los condimentos para pasarlo bien, ¿no? Claro, exactamente. Ya, pues a ver si disfrutáis. Muchas gracias. Bueno, pues aquí buscando entre los fans que tiene India Martínez nos encontramos a nuestra amiga Cristina, que es Aranda, que es la contejal del Ayuntamiento de Medina. Cristina, buenas noches. Buenas noches, Javier. Con ganas, aquí estás en primera línea, ¿no? Para no perderte ningún detalle. Bueno, es que me han reservado, ya sabes que ahora estoy un poquito más gordita y me han hecho aquí un hueco especial para mí y millo y medio. Bueno, yo no sé, pero me imagino que el bebé, con las vibraciones de... ¿eh? ¿o no? Bueno, es que me va a salir muy bailarín, muy de todo, muy musical, porque esta mañana se estaba bailando los novillos. Ahora aquí en primera fila, pero mañana estaré tocando también los pasodobles en la corrida. Entonces, yo creo que ya el bebé va a salir curtido. Bueno, fíjate, qué ambiente más extraordinario tenemos ahora mismo aquí, ¿verdad? Maravilloso. La verdad que por ahora todas las actividades que se están realizando son todo un éxito. He estado también en el auditorio viendo el musical que había para los niños. También hemos vendido más de 370 entradas. Entonces, la gente está acudiendo a todos los eventos, así que nosotros encantados. Tú siempre, como concejal, vas viendo para casa, hablando del auditorio, el auditorio, ¿eh? Es mi trabajo, es mi trabajo. Siempre vender el auditorio, pero bueno, también todo el resto de eventos que están haciendo mis compañeros, que también están siendo un éxito total. Tanto discomovidas, como orquestas, como ayer el concierto de los condes, de los remos, todos. Me estaban comentando que Fernando es fan número uno de India. Ven para acá, Fernando, porque quiero que me cuentes que vas a cantar. Vas a cantar una canción de... ¿te vas a atrever o no? No, 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 que no tengo ni voz. Llevo así desde el día de Cuellar y Medina, del encierro del domingo, y la verdad que no tengo ni voz. Bueno, ¿qué te parece el ambiente que se ha creado aquí, de cara a lo que va a ser esta canción? La verdad que lo estamos dando, tanto en el aspecto cultural, musical, como en San Antolín. Los encierros hoy han sido una prueba de fuego y creo que ha sido espectacular. La verdad que el Ayuntamiento lo está haciendo muy bien. Esperemos que sigan así y que se sigan llenando todos estos espectáculos que están haciendo. Pues hoy, de momento, se cuelga el cartel de completo. Si fuese una corrida, no hay billetes. Gracias y bueno, vamos a subir y a tomar posiciones porque esto ya está a punto, a punto de comenzar. Gracias. 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 Gracias.